Bueno, con nosotros es Javier Diplotti, prestigioso director coral de la ciudad de Venado Tuerto. ¿Qué cantidad de talento que hay en esta ciudad? Bienvenido a Noche Express. Gracias, muy amable José. Sí, indudablemente, a nivel musical, a nivel artístico, una ciudad que se destaca por la cantidad de talento, como vos lo decís, indudablemente, sí. Sí, sí. Nosotros te hemos citado porque hay algo muy novedoso en la ciudad de Venado Tuerto que lo está haciendo el Coral de las Espigas, el grupo coral del cual vos sos director. Se llama Cata de Inota. ¿No es cata de vino esto? Sí, es una cata de vinos y de notas. ¿Cómo es esto? Mirá, un proyecto que decidimos poner en marcha este año. Este año para nosotros es un año de recambio. Yo, el año pasado, cumplimos los 20 años de Coral de las Espigas y fue un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Así que este año, si bien no lo podíamos tomar sabático porque hay que seguir trabajando y lo estamos haciendo justamente en la renovación de repertorio y demás, que eso demanda mucho tiempo. La idea fue intentar implementar algún ciclo que no demande tanto trabajo artístico de Espigas. Simplemente lo organizamos nosotros. Y sí, el esfuerzo de la organización, digamos. Pero no tener que cantar en cada evento. Tenemos programados algún encuentro coral y demás, pero no como el año pasado que teníamos continuamente actuaciones. Entonces surgió esta idea de implementar las notas de cata. Son las notas que uno anota justamente de los vinos que va tomando, ¿no? Simplemente lo que se nos ocurrió fue invertir esa denominación que es tan común en los vinos, las notas de catas, y hacer este ciclo cata de notas, que es justamente una degustación, una cata de vino con un concierto. ¿Y cómo es eso? ¿Mientras se va bebiendo, se va catando, van por partes? ¿Cómo es el tema? Mira, la primera que hicimos, que fue el mes pasado, con, te diría, con muy buena recepción de parte de la gente. Es algo chico, no se puede hacer masivo. Lo hacemos en la Sala Castalia de la Biblioteca Meguino. Es unas 60, 70 personas aproximadamente, 75. Y como primera experiencia, porque para nosotros también este era un incursionario en algo nuevo, se hizo la degustación, la cata de un vino de la bodega Humberto Canales, que llegó a nosotros por medio de Juan Bejuto 32, que es la casa de vinos de Sandri y Daniel Cristaldi. A ellos recurrimos para esta primera cata. Gustosamente ellos se plegaron al proyecto y consiguieron, a través de la bodega Humberto Canales, la cantidad de botellas para hacer la degustación. Y contactamos a una sommelier de aquí de Venado, María Rubiolo, que se recibió de sommelier en Córdoba, está trabajando aquí en Venado Tuerto, con Octavio Juello. También Octavio nos recomendó a ella, así que bueno, ella fue la que ofició de sommelier esa noche. Y como primera experiencia hicimos una degustación de un vino, el Marcus de la bodega Humberto Canales. Se hizo una entrada de la parte musical, que en este caso estuvo a cargo de Golondrinas Invernales, que es un cuarteto de guitarra de Rosario, que dirige, arregla Marcelo Coronel. Y vino como un músico invitado Daniel Mariatti de Rufino. Luego se hizo una segunda degustación de otro vino, el íntimo, también de Humberto Canales. Y se cerró con música. Esa fue la primera experiencia. Como primera experiencia a todo el mundo le resultó interesante, me gustó, a todo el mundo salió muy contento y demás. Y bueno, ahora estamos encarando esta segunda cata de notas, que va a ser este 7 de agosto. También lo vamos a hacer seguramente junto a Fondo Juto 32. No tenemos definido aún la bodega, ni qué vinos. Pero bueno, lo vamos a hacer con esa modalidad. Y en este caso van a venir amigos de Coral de las Espigas y de mucha gente de aquí de Venado Tuerto, como son Eduardo Taconi en guitarra y Viviana Prado, su esposa, que va a cantar. Y vamos a hacer, en este caso creo que vamos a hacer primero la degustación de los vinos, de dos vinos, un intervalo, vamos a habilitar un buffet que simplemente hay empanadas, como para no complicar mucho la historia. Se siguen tomando los vinos que se degustan y para cerrar va a estar toda la parte del show. Bueno, eso es peligroso porque después de probar varios vinos uno puede aplaudir cualquier cosa. Pueden aplaudir cualquier cosa, pero en este caso no, van a aplaudir cosas que realmente valen la pena. Está bien, digo, siempre con músicos invitados. ¿Por qué no alguna oportunidad con parte del coro o el coral? Sí, sí, sí. Indudablemente esto es una primera experiencia que estamos haciendo. Hay algunas ideas como para implementar dentro de este ciclo. Algunas de ellas tienen que ver con que el coro reciba a la gente cantando, en lugar de que haya música ambiental que el coro esté cantando algún tema. Algunas de las catas las vamos a hacer con espigas. Pero en este momento, como te contaba recién, estamos en una etapa de renovación del repertorio. Recién para el 8 de julio, que fuimos gentilmente invitados por la Municipalidad de Nuevo Tuerto, a la Dirección de Cultura, hicimos nuestra primera actuación del año, en la gala del 9 de julio, presentando cuatro temas, tres de los cuales son del nuevo repertorio. O sea que estamos tomándonos un tiempo lógico y necesario para la renovación del repertorio. En algún momento, tal vez este año, tal vez el año que viene, en alguno de los ciclos seguramente lo haremos con espigas cantando, sí. Cuando uno dice cata de notas, parece que uno estuviera tomando un traguito, y dice, mmm, no, ¿eh? Sí, también. Sí, también, pues se puede pensar por el lado musical y degustativo. Cuando pasó, se calienta la gola. No, pero vas a ver que nos dio, digamos, fue, a toda la gente le resultó muy novedosa y le resultó muy interesante. La verdad que está interesante, vamos a estar presentes, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no, serán bienvenidos. ¿No tiene algún costo para la gente? ¿Se tiene que acercar? ¿Tiene que sacar una tarjeta? Una tarjeta, que, digamos, como es tan reducido el público, entre la gente, los amigos conocidos de espigas habitualmente, ya cubrimos el cupo de la gente que podemos atender y que se, medianamente, da como para hacer una cata guiada, una degustación. Fíjate vos que, por lo general, este tipo de cata de vino se hace en un restaurante con algún tipo de personaje que viene a cocinar. Acá le está cambiando la vuelta a la historia y está bueno porque se instruye musicalmente uno también. Sí, esa fue un poco la idea, digamos, buscar, combinar esa cuestión que, digamos, medianamente al que le gusta el vino le gusta la música. Es una ecuación que medio a veces se da y el que gusta la música también se toma su vinito. Entonces, la idea fue aunar esas dos cosas. Creemos que hasta ahora, con resultado positivo, hemos recibido algunas críticas constructivas en cuanto a la dinámica del evento, en cuanto a un montón de cosas que atentamente estamos tratando de corregir para la próxima. Algunas que realmente nos resultaron muy provechosas, digamos. Así que, bueno, en esta búsqueda estamos con este nuevo ciclo que esperemos poder seguir dándole continuidad en el tiempo. Aparte, no es que de ahora en más vamos a hacer siempre cata de notas. Indudablemente, es una de las tantas actividades que con la Asociación Coral de las Espigas vamos poniendo en marcha cada vez que se puede. La sede, desde hace 13 años, venimos con Guitarras del Mundo, por ejemplo, haciendo la sede aquí en Venado Tuerto. Que, dicho sea de paso, la tenemos ahora el 30 de agosto. En los policorales, que habitualmente hacemos todos los años o años por medio, recibiendo coros extranjeros todos los años o años por medio. O sea que digamos que es un grupo que tiene una gran dinámica de trabajo. Tiene gente muy laburadora. Este año, por distintas circunstancias, que hacía mucho tiempo no se nos daban, algo diezmado en cuanto a la cantidad de gente. En Espigas, históricamente, siempre trabajamos con 35, 40 personas. Este año andamos cerca de las 27, 30. Por ahí, 8, 10 personas menos dentro de un grupo. Se nota imagen en la estructura como la de Espigas. Y con tantos años de trabajo, de la misma manera y generalmente viendo las mismas caras. Este año estamos en esa etapa también de afrontar los mismos compromisos que afrontábamos entre 35 y 40 personas con 25, 30. Comín, quito que esto de la nota de catas es el 7 de agosto y el 30 de agosto es la presentación de las guitarras del mundo. ¿Alguna otra presentación en el transcurso del año tiene el Coral de la Cepiga? Mirá, en este momento estamos con esos dos proyectos ya definidos, que se dio casualmente los dos así en agosto. Y después tenemos un par de invitaciones a encuentros corales. En el ciclo del policoral estamos ahí buscando fechas porque este año también coincide con tantas elecciones en este año y por ahí se nos complica, digamos, no queremos superponer eventos porque en otro momento ya lo hemos hecho y lamentablemente, bueno, por ahí, si bien el público se renueva, tampoco conviene recargar de eventos. Así que, digamos, los dos próximos son Cata de Notas, ahora el 7 de agosto y el 30, Guitarras del Mundo. Bueno, Javier. Lo que estamos intentando organizar, que es devolver una de las tantas visitas de los tantos coros que hemos recibido aquí en el Colegio Normal, en el Instituto Superior de Procesorado, donde ensayamos y hacemos nuestros conciertos, estamos en el intento de hacer una gira el año que viene por Colombia. Colombia, Colombia que tenemos la invitación de hace muchos años de Jorge Arango García, un director amigo que, bueno, nos conocimos a través de su venida aquí a Argentina hace varios años, un par de años después volvió a venir, volvió a pasar por Venado, así que en esos intentos andamos de juntar los fondos necesarios y de trabajar en un repertorio que abarque, digamos, todo lo que es los ritmos argentinos latinoamericanos para poder llevar. Ya se hace un festival muy importante en Medellín y, bueno, hay que ir bien preparado. Bueno, si vas a Colombia te vamos a recomendar a un amigo que está en un canal, así que en una de esas, ¿por qué no pueden actuar en un canal de Colombia también? Sí, con mucho gusto. ¿Verdad? Con mucho gusto. Gracias por venir, que sea con éxito y vamos a estar el 7 haciendo esta cata de notas, a ver cómo es la historia, cómo es el sabor del vino con una abuela moza. Está bien, está bien, muy amables, serán bienvenidos. Gracias, muy amables. Gracias.